¿Está mi carita? El curso de lenguaje, ya estamos en el grupo Ciclo Básico C. Buenos días, preciosos. Hoy nos toca un tema bastante importante, que es el de puntuación. Vamos a ver el punto, los dos puntos. La presentación se abre la cortina. Y antes de empezar, decirles que la puntuación es sumamente importante, porque refleja en la escritura todas las pausas que nosotros realizamos en el momento cuando hablamos. Cada vez que hablamos, nosotros realizamos pausas. Y esas pausas o esa intonación le da sentido a lo que decimos. Cuando escribimos, esas pausas están reflejadas de no ponerlas, el texto carecería de sentido, carecería del tono preciso para expresar lo que deseamos. Entonces, quiero que entiendan que estos signos que vamos a ver son de suma importancia. Vamos de a poquitos. Comencemos con el punto. ¿Qué es el punto? ¿Qué separa un punto? El punto es la pausa mayor de puntuación. Separa oraciones. Oraciones. Ahora tú dirás, ¿mi? ¿Pero qué es una oración? Una oración es una estructura que tiene un inicio y un final. Pero ese inicio y ese final va a encontrar a un sujeto que ejecuta una acción. ¿De acuerdo? Por ejemplo, mi mamá preparó pollo. La oración tiene sentido. Es una oración porque hay un actante que es mi mamá. Y preparó pollo es la acción propiamente dicha. Entonces, tiene entonación descendente. Dice, mi mamá preparó pollo. Punto. Y punto, punto y seguido va a continuar una idea que está relacionada con la primera. Este estaba delicioso. Punto. Esta vez sigo hablando del pollo, ya no de mamá, porque dije este, entonces se refiere al pollo. ¿Ok? Y ya no estoy señalando acción, sino estoy señalando el estado del pollo. ¿Y cuál es el estado del pollo? Estaba delicioso. Delicioso es el estado del pollo. Entonces, pum. Hace bastante tiempo que no preparaba este platillo. Hace bastante tiempo. Tienes conexión con la oración que es hablando del pollo y con mamá. Entonces, los puntos seguidos señalan oraciones que están íntimamente relacionadas y que están desarrollando un mismo tema. ¿De acuerdo? Cuando ya termino de expresar esas ideas relacionadas, voy a colocar otro punto. Ese punto se va a llamar y aparte. El punto y aparte va a separar un párrafo de otro. Se va a notar claramente que en el primer párrafo hablo de un tema y que en el segundo párrafo hablo de otro tema. Obviamente, ambos están vinculados a un tema general que es en el título. Y cuando llego al último párrafo, la última oración debe, ¿no?, culminar todo lo tratado en el texto. Entonces, a ese punto se le va a llamar final. Yo les cuento, mi amor, cuando ustedes ingresen en la universidad, van a llevar un curso de redacción, o sea, un curso de lenguaje aplicado a la escritura. Entonces, van a ser muy exigentes con lo que ustedes escriban. Van a ser textos académicos de carácter expositivo, la mayoría, que van a tener tres partes. Les digo esto porque yo enseño ese curso, ¿no? El primer párrafo es un párrafo de introducción, el segundo párrafo, porque generalmente están constituidos estos textos por tres párrafos o cuatro, si son tres, el primero va a ser una intro, el segundo va a ser el párrafo temático y el tercero va a ser un párrafo de conclusión. ¿Ya? Todo ligado a un tema general. ¿De acuerdo? ¿Qué se pone en la introducción? ¿Calabreo barato? ¿Como estabas acostumbrado tú de repente en la escuela? No. Tiene un orden. Ese primer párrafo no va a llevar subtitulado. Va a comenzar con el contexto. ¿Qué es el contexto? ¿De qué estamos hablando? Es decir, preparar al lector sobre el posible tema general tratado. ¿De acuerdo? Si vamos a hablar del coronavirus podemos empezar diciendo que ha habido muchos virus a lo largo de la historia, ¿no? De la humanidad, ¿no? Que nos han atacado y que han hecho que perezca mucha gente hecho necesario, obviamente, para controlar la superpoblación del mundo. Eso es un contexto, por ejemplo. Estás preparando al lector para lo que vas a hablar. Y luego, el coronavirus es una de esas que, ah, entonces ya presente el tema general. Y luego del tema general viene una idea que se llama idea de enganche. La idea de enganche suele presentar el tema que viene en el párrafo temático. El párrafo temático va a empezar con la idea principal. A esa idea nosotros la llamamos idea temática. Y esa idea temática va a estar desarrollada con ideas secundarias o sustentada con ideas secundarias. Esas ideas secundarias, asimismo, si ejemplifican algo, ¿ok? O si citan algo, van a ser ideas terciarias. Y eso va a aparecer en el segundo párrafo o párrafo temático. De repente, tú tienes dos ideas principales, entonces, en el primer, en el segundo párrafo, vas a iniciar con esa idea temática y en el tercero, otra idea temática con su desarrollo. Y en el párrafo final van a aparecer las conclusiones. El párrafo de conclusión o el párrafo de cierre suele empezar con una sinopsis de lo dicho. Es una sinopsis, un pequeño resumen, una pequeña visualización de lo que se ha escrito para finalmente concretar la redacción con algún tipo de opinión general, ¿ok? No personal, sino general sobre el tema. ¿Ok? Entonces, el que está leyendo sabe que ya terminaste de exponer el tema. Eso es muy importante, bebé. No te puedes imaginar la cantidad de gente que sale desaprobada en redacción. Sí, es de carácter objetivo y maneja lengua formal. ¿Ya? Lengua formal. No puedes usar el lenguaje coloquial. Por ejemplo, si tú quieres exponer que alguien está esperando un bebé, no puedes decirlo así, está esperando un bebé. Eso es coloquial. ¿De acuerdo? Hay una manera formal para decir lo mismo. ¿Me entiendes? Tal mujer está embarazada en lugar de está esperando un bebé. ¿No? Eso es muy muy amical. ¿Me entiendes? Entonces, el lenguaje tiene que ser formal. Así que el punto, mi vida, es un signo de empleo, dice, importantísimo. Mediante el cual indicamos una pausa mayor en nuestro escrito. Ya sea porque terminamos un enunciado u oración que ya te explique o porque hemos concluido el tema que estábamos desarrollando, si es que es un punto o aparte o final en el caso de que hayas terminado el texto. ¿Me entiendes, mi vida? Ese es el preambo. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, sigamos. Dice que el punto señala, ¿no? Está siendo reiterativo el texto. El punto señala, dice, la pausa que marca el final de una oración, el final de un párrafo, o el final o el final de un texto. Y por ende, vamos a hablar de tres puntos. El punto inseguido, el punto y aparte y el punto final. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó claro lo que hablé? Sí. Hay tres tipos de puntos. El punto inseguido que separa oraciones, el punto y aparte que separa párrafos, y el punto final que separa, no, ya no separa, sino, da por terminado el texto tratado a lo largo de los párrafos citados. mire el ejemplo. Tom es mi perro. Es un caniche amistoso. Es una forma de hablar. Caniche viene de can. ¿Ok? El texto se nota que es coloquial. ¿De acuerdo? Tom es mi perro, punto, es un caniche amistoso, porque está el sujeto tránsito, está sobreentendido que sigues hablando de Tom. ¿De acuerdo? Entonces el punto de relación se llama punto y seguido. Este, el punto seguido, sirve para separar oraciones que contienen pensamientos relacionados entre sí, pero no de forma inmediata. la diferencia con el punto y coma es bastante sutil. Sutil significa que ni se nota, ¿no? Bastante suave es la diferencia entre colocar un punto seguido o colocar punto y coma, porque el punto y coma también relaciona dos ideas que están íntimamente vinculadas. ¿Estamos de acuerdo? Así que hay que tener cuidado. Ahí es donde va a aparecer este llamado estilo de redacción, ¿no? Muchos autores recomiendan no usar puntos seguidos tanto, sino combinar los puntos seguidos con los puntos y comas. ¿De acuerdo? Hay otros que nunca ponen puntos seguidos, pero ya eso es para matarse. Yo les cuento que los textos jurídicos, los textos elaborados por abogados, por jueces, por vocales de juzgados son horribles, no te puedes imaginar, son textos inmensos y tú no encuentras un punto, no encuentras el punto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el texto es demasiado largo y no han tenido la delicadeza de separar las ideas, pues el que está leyendo no sabe quién es el actante, cuál es la acción, todo es una mazamorra y no se entiende. ¿Ya? Te digo porque yo aparte de ser maestra me dedico a la corrección de estilo, entonces me llegan documentos, me llegan libros, ¿no? Y a veces los textos elaborados por abogados, por los abogados de las empresas son muy engorrosos, ¿no? Manejan su lenguaje técnico-científico y no dejan que el que va a leer entienda. Entonces, es complicado, ¿de acuerdo? Hay que cortar, hay que mutilar el texto, hay que ver dónde comienza y dónde termina una idea, ponerle un punto seguido, ¿no? Por ahí cambiarle, ¿no? Alguna estructura y ponerle un punto y coma para que el que lea no tenga tanto problema de comprensión. ¿De acuerdo? Mira lo que dice. Levantarse a las seis y media, lavarse la cara y los brazos, irse a la iglesia sin distraer la mirada en cosa alguna. Están enumerando acciones de manera impersonal, ¿ok? y las están separando con puntos. Yo no, por ejemplo, particularmente, no utilizaría esa forma de redactar, utilizaría comas de enumeración, ¿no? Y le pondría una intro a estas ideas. pero, como te digo, son estilos de redacción. El punto y aparte, por su lado, separa párrafos, ¿ya? Que tienen contenido diferente como que lo planteé hace un momento, ¿ok? Estos párrafos son integrantes de un texto. A continuación, hay que comenzar a escribir en línea distinta, ¿ok? Y para seguir las normas, se debe sangrar la primera línea del texto del nuevo párrafo. O sea, cuando tú empiezas un nuevo párrafo, debes dejar sangría. Esto no viene con el hecho de emanar sangre, sino con el hecho de dejar un espacio respecto del margen. O sea, cuando tú empiezas un párrafo, la primera línea debe estar sangrada. Es decir, debe tener más o menos dos centímetros y medio de separación del margen. ¿Ya? Y la línea, la segunda línea sí ya se pega al margen normalmente. Cuando cambias de párrafo y cambias de sub tema, se suele hacer eso. Dice, el mar estaba embravecido aquel día. Los barcos bailaban sobre el agua sorteando las olas con dificultad. ¿Ok? Hay dos ideas separadas con punto y seguido, están relacionadas. ¿Ok? Y luego cambia a otra idea. ¿No? Se anuncia que lo que viene es algo distinto. Dice aquí, Miguel, sentado en el muelle, esperaba el regreso de su padre. Acabaron las ideas, ¿Ok? La primera idea y se supone que voy a cambiar a otro par. Atisbaba, o sea, a lo lejos, miraba el horizonte buscando ansioso su barco. ¿No? ¿Ok? Obviamente con la mirada que yo ya te dije lo que significaba atisbar, divisaba y punto y aparte. ¿Ok? ¿Ok? El punto final se utiliza principalmente para acabar un texto. Se debe notar con la última idea de que el texto ha llegado a puerto, que no se ha quedado nada pendiente. ¿Ok? dice, los reyes concedían a sus mejores guerreros una ceremonia solemne. Allí les ponían una espada sobre el hombro y les pedían que juraran. ¿No? Tu profesor de repente de historia te está narrando un hecho, ¿no? Te lo comienza a narrar y termina de esa manera. Aquí una sinopsis de lo que es el punto. El punto sirve para separar oraciones a través del punto y seguido, párrafos a través del punto y aparte o darle fin a un texto a través del punto final. Ahora entremos a los dos puntos. Los dos puntos, ¿Ok? y ayer les confieso cuando estaba enseñando al grupo básico de la tarde los chicos estuvieron conversando largo rato conmigo por el chat porque me decían Miss toda mi vida he sido estafada. Yo les digo ¿Por qué? Y Miss he sido estafada porque lo que usted me está diciendo yo nunca lo he aplicado en el coli. ¿No? Me han dicho cada mentira. ¿Ok? Ok. Vamos a ver si lo que te digo hoy yo va a ser una mentira o no. A ver. Yo obviamente no te estoy mintiendo. Aquí nadie te está mintiendo. Entonces para que tú veas la gran diferencia que es prepararse en Pitágoras y seguir con tu cuaderno de colegio estudiando desde tu casa es un gran problema. ¿No? El sistema no estoy hablando mal de tu colegio sino el sistema de educación en general secundario suele ser muy malo. ¿No? No solo los programas sino también en muchos casos los maestros que dan información empíricamente o sea sin ningún sostén teórico y eso es peligroso. Siempre hay que sustentar lo que se dice con bases bibliográficas. ¿De acuerdo mi amor? Eso acostúmbrate para que puedas tener éxito en tu desarrollo profesional en la universidad. Ok, mira yo te digo los dos puntos los dos puntos encabezan mira lo típico es que los chicos me pongan dos puntos acá yo siempre corrijo ¿Cómo voy a poner dos puntos? Si no he terminado ninguna idea date cuenta los dos puntos encabezan y voy a enumerar esos elementos mira número uno encabezan citas textuales ¿Por qué con minúscula? Porque recién ahí yo estoy cerrando la idea mira los dos puntos encabezan le he seguido citas textuales ¿Ves? Ahí termina ¿Qué es una cita textual bebé? Ayer una chica me decía que en el colegio le habían dicho que eso era un eslogan un eslogan es una frase publicitaria eso es un eslogan ¿Ya? Una frase emblemática la cita textual no es una frase emblemática es una frase dicha al pie de la letra por alguien ¿Tú te acuerdas que al señor este dueño de una universidad en el cono norte el señor Acuña lo acusaron de no haber realizado su trabajo de tesis que debe ser cierto y que su trabajo no tenía citas textuales ¿Ok? Las citas textuales son las frases dichas por alguien al pie de la letra literalmente ¿Ok? Puede ser de científicos o de gente común o de grandes pensadores del mundo Mira citas textuales voy a ponerte entre paréntesis ¿Qué es eso? Es un discurso directo así le llamamos en lenguaje un discurso directo ¿Ok? Que maneja la literalidad ¿De acuerdo? Ay mis Ya mira Vamos a poner un ejemplo Una conocida Bolognesi dijo Eso lo sabemos todos los peruanos Todos los que hemos pasado por la historia del Perú sabemos Este caso tiene un verbo dijo Lo que dijo Bolognesi textualmente ¿No? Fue lo siguiente Y ¿No? Porque había dicho algo antes Pero lo que todos recordamos Y Lucharé hasta quemar el último cartucho ¿Sí o no? Eso fue lo que dijo Ahí recién el punto ¿No? Esto es una cita textual Otra cita conocida A ver Jesús exclamó Padre Siempre comienza con mayúscula Acá no he empezado con mayúscula porque mira hay puntos suspensivos que indican que Bolognesi dijo otras frases antes de esta pero es la que más recordamos ¿Ok? Entonces está unida a algo que él dijo antes por eso se pone esos puntos suspensivos Yo quiero resaltar solo este pedazo Entonces aquí Jesús dijo muchas cosas pero entre tantas dijo esta Padre perdónalos porque no saben lo que hacen Esa es otra frase conocida Una chica como les digo ayer me decía que eso es un eslogan Esto no es un eslogan Esto es una cita textual Así lo dijo con esas palabras Ahora puede ser alguien famoso como Jesús como Bolognesi o puede ser cualquier persona común como tú o como yo Por ejemplo tú dices ¿No? La profesora Susurró O sea que lo dije bajito Susurró Ahora van a saber quién manda quién tiene el poder Justo hay examen y la profesora en voz baja porque los alumnos son bien malcriadillos dicen Ahora van a saber quién tiene el poder Eso fue lo que susurró la profesora textualmente Entonces comienza con mayúscula porque eso fue lo que dijo a partir de ahí dijo Ahora no quiero que generalice mi amor no quiero que tú me digas Ah ya siempre después de los dos puntos se escribe con mayúscula Yo en ningún momento te he dicho eso Te he dicho solamente un caso específico de los dos puntos cuando tú generas una cita textual un discurso directo ¿Ya? Y ese discurso directo va introducido con dos puntos y comillas y arranca con mayúscula ¿De acuerdo? Y esos dos puntos siguen a un verbo como dijo como exclamó pronunció gritó ¡Auxilio! Ya Eso que dijo textualmente eso que exclamó textualmente al pie de la letra eso se entre comillas comienza con mayúscula y se llama cita textual ¿Se entendió? Valentino ese tema de eslogan no tiene nada que ver con nuestro curso un eslogan no es un por ejemplo cuando dicen te llama la llama eso es un eslogan publicitario ¿Ok? Eso no tiene nada que ver con lo que estamos exponiendo ¿Estamos de acuerdo? No me levanten las manos por favor me hablan por el chat no se adelanten no quiero que ustedes me den lo que ustedes creen saber porque ahí comienzan los errores quiero que vean una por una las reglas y las entiendan ayer un alumno me decía señorita siempre después de un verbo se escribe dos puntos ¡No! ¡No! Hay profesores que dictan y ustedes creen que por el hecho de ser profesores lo que dictan está bien dictado y no es así si te dicen a ti por ejemplo lo el Tahuantinsuyo estaba dividido en el profesor de historia supongo te dice el antiguo Perú estaba dividido en dos puntos aparte número uno eso está incorrectamente puntuado porque no se coloca dos puntos después de una preposición o de un termo tienes que terminar la idea este es un caso específico la cita textual no me combines papas con camotes ¿me entiendes? entiéndeme lo que yo te estoy diciendo en este momento yo te estoy explicando la cita textual no te estoy explicando otra cosa solo la cita textual ¿me entiendes ahí? obviamente que va con mayúscula obviamente que va con mayúscula Sayuri ¿por qué tu pregunta ah o no va? no va con mayúscula te lo estoy diciendo en el caso de Bolognesi entiéndeme Sayuri ¿por qué puse minúscula? porque acá hay puntos suspensivos quiere decir que antes de y lucharé ha habido otras palabras ok por eso está así ¿estamos de acuerdo? no no puede ir el el ¿dónde dice son? son, son, son ¿he puesto algún son? ah ¿y mi ejemplo? no mira vamos a poner número dos los dos puntos se cabezan citas textuales ok mira enumeraciones ¿a qué me refiero con enumeraciones? ok secuencia de elementos semejantes eso es una enumeración los elementos semejantes pueden ser proposiciones verbos adjetivos sustantivos ¿no? cualquier tipo de elemento semejante o análogo ahí es donde viene el error de maestros mira cuando dices compramos compramos de todo para la cena de esta noche compramos de todo para la cena de esta noche ¿ok? carne vino ravioles salsa roja ¿ok? quesos y ¿qué más puede ser? carne vino ravioli salsa roja quesos y ¿qué más queda? y helado ya listo cerramos con postre ¿estamos de acuerdo? mira lo que dice compramos de todo para la cena de esta noche yo no puedo poner compramos dos puntos carne vino no se puede ¿ok? esa del antiguo Perú mira el antiguo Perú estuvo dividido en cuatro suyos y recién ahí yo comienzo a numerar anti suyo conti suyo hincha y suyo ¿y cuál me falta? anti suyo conti suyo chincha y suyo y joya suyo gracias listo gracias por la info así que el antiguo Perú estuvo dividido en cuatro suyos ¿cuál es el típico error de la gente que no sabe redactar o que les ha dictado mal a lo largo de su vida? les ponen el antiguo Perú estuvo dividido en dos puntos así les ponen anti suyo conti suyo chincha y suyo joya suyo ¿ok? así se lo ponen ya el antiguo Perú estuvo dividido dos puntos tampoco ¿de acuerdo? tiene que tener sentido la separación allá joya suyo así me lo puso el alumno así que pensé que era así no joya suyo así joya suyo así ¿sí? gracias ok perfecto gracias por la corrección y en la universidad pues ya no se lleva historia ¿no? este tipo de info ok me acordaba de anti suyo conti suyo chincha y suyo y joya suyo estaba así decía joya joya ok listo ok mi amor ¿se entendió esto de la de la secuencia numerada? ¿sí? ahora también sirve ¿no? tres para la ejemplificación ejemplificación por ejemplo cuando dices anda un poco raro últimamente puntos hoy por ejemplo salió de madrugada a pasear a pasear al perro ok por ejemplo ¿no? tú eres una hija y le dices ¿y mi papi? ¿por qué está durmiendo? ay papá anda un poco raro últimamente hoy por ejemplo salió de madrugada a pasear al perro imagínate tres de la mañana se ha levantado a pasear con el perro ok entonces esto es una ejemplificación ¿se entiende mi amor? sí también para anunciar una sentencia una conclusión sentencia conclusión si lo quieres resumen ¿de acuerdo? por ejemplo cuando dices a ver por ejemplo tú dices es callada ¿no? pumisa limpia amable amable dos puntos la mujer de mis sueños es un hombre machista ¿no? quiere una mujer callada o sea que no hable mucho sumisa que haga caso que sepa obedecer que se haya desarrollado en una dentro de una familia machista de hecho un patriarcado limpia o sea que le hayan enseñado pues a limpiar hacer los quehaceres que no sea una niña bonita amable ¿no? que a pesar de que se le trate como se le trate no pierda los papeles maternal que sea sobreprotectora ¿ok? la mujer de sus sueños la mujer que quiere para esposa ¿no? no quiere una mujer independiente las mujeres independientes sobre todo inteligentes ¿ok? luchadoras que pueden competir con cualquier varón en cualquier plaza siempre la discriminan siempre la critican ¿no? siempre siempre la minimizan nunca reconocen tus aciertos tú haces algo para un grupo donde hay solo hombres y nunca reconocen un acierto tuyo siempre lo minimizan y si quieren que si tú pretende ser reconocida pues piensen que eres yoísta narcisista o cualquier adjetivo de ese tipo cuando cuando compites ¿no? con otros hombres te acusan de 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 mostrar las piernas de ser coqueta ¿no? de ser dulcita cualquier cosa te inventan menos reconocer de que eres una persona papás inteligente ¿ok? eso a veces es complicado para las mujeres que decidimos ser profesionistas porque siempre nos están comprando y minimizando hasta las mismas mujeres nos minimizan no reconocen nuestro verdadero valor ¿ok? refieren a hombres de los mismos cargos que podrían desempeñar mujeres mujeres luchadoras envalentonadas empoderadas que están de moda esa palabra ¿ok? pero no un empoderamiento para hacer lo que se nos venga en gana sino un empoderamiento para ser mejores para demostrar habilidades como trabajador no como mujer o como hombre sino como trabajador ¿me entiendes? ¿sí? ok mi vida listo así que sentencia conclusión resumen estallada sumisa limpia amable maternal y el machista dice la mujer de mis sueños espera yo no creo que la mujer de tus sueños sea como lo estás planteando ¿sí o no? ok ¿se entendió bebés? ¿sí? ok estos son casos ¿no? donde se usa el el signo que estamos mirando mira también después mira encabezan ¿qué más? encabezan si se trata de encabezados encabezan a ver vamos a enumerar allá dictámenes solicitudes ok sentencias memorandos edictos son tipos de documentos certificaciones ya y de nuevo pongo puntos suspensivos que es igual etcétera mira los que van a ser abogados que están detrás de mi pantalla que van a ser abogados que van a ser jueces que van a ser van a desarrollarse dentro del plano jurídico mira el quinto juzgado de familia el quinto juzgado de familia mira resuelve o sea esta es una resolución y al verbo que que sintetiza que sintetiza el tipo de documento analizado ¿ya? a ese verbo se le se le suele colocar moldeado o sea esto es moldeado o sea no son mayúsculas no las solemos llamar mayúsculas porque te cuento la mayúscula es aquella que difiere de otra letra que se llama minúscula cuando todas son del mismo tamaño estilamos solemos llamarlas letras de molde ¿de acuerdo? el quinto juzgado de familia resuelve o sea resuelve se suele dejar un espaciado y sangría ¿de acuerdo? sangría la sangría puede estar por acá ¿ya? aunque lo corriente es que aparezca justo debajo de los dos puntos pero hay gente que no no respeta eso de justo debajo y lo pone por acá pero si le deja un sangrado ¿no? y comienza que habiéndose revisado el folio el folio es el el folder el documento el folio número 445 hemos concluido puntos suspensivos o sea y sigue ¿no? el juez te va a decir las razones de su decisión ¿ya? y esta así se redacta así se dictamina ¿alguna vez tú has estudiado por ejemplo en verano y te han extendido un certificado? entonces dice el colegio certifica dos puntitos que doña María Pérez Díaz ha culminado satisfactoriamente y viene la certificación ¿estamos de acuerdo? entonces certifica lo pone en todo con letra de molde y enseguida vienen dos puntos y luego viene la ¿no? la validación del documento ¿se entiende bebé? ¿sí? ok 6 después de vocativos en documentos también informales o formales como quieras si yo te digo señor decano la máxima autoridad de tu facultad cuando estés estudiando en la universidad es el decano ¿ok? es como un presidente de la república ¿ok? señor decano voy a poner el de la mía señor decano de la facultad de lenguas modernas así así se llama mi facultad ¿no? señor decano de la facultad de lenguas modernas dos puntos sigo a veces te mandan ¿no? dirigirte al decano tú vas a la secretaría ¿no? o vas a recursos académicos donde ayudan a los estudiantes y te dicen cómprate un papel embretado de la universidad y dirígete al decano y mándale una solicitud para que corrijan tu nota dices ¿qué? sí y cuando pones ¿qué pongo? le dices a la señorita ¿no? que te enseña más o menos a redactar una solicitud señor decano de la facultad de lenguas modernas así se pone y luego licenciado si es que tiene grado licenciado Arthur ¿se me dio una coma? no se subió licenciado Arthur Mac y Mac Mac y Chaui ¿ok? ¿qué nombre tan extraño ¿no? ¿ok? ese es el nombre de mi decano licenciado Arthur Mac Chaui ¿ok? y justo debajo de los dos puntos o si lo quieres por acá donde tú desees pero consangrado vas a comenzar si es una solicitud comienzas a decir yo Betsy Wong es una universidad con código de estudiante ¿me entiendes? y va a aparecer tu código todos van a tener un código ¿ok? 20 supongamos 2089 ¿ok? yo Betsy Wong con código de estudiante 2089 solicito a usted ¿ok? puntos subcensivos que son tres ¿ok? entonces esto de acá esto de acá señor decano de la facultad bla 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 eso es un vocativo ¿cómo se llama? vocativo ¿ok? entonces este es el ejemplo pero vamos a poner aquí después encabezan vocativos en documentos formales ¿estaban de acuerdo? que es el vocativo de ayudo palabra exhorta exhortar es llamar la atención exhorta al oyente a fin de que este preste atención sepa que es a él a quien se le habla ¿ok mi amor? así que vocativos en documentos formales ahí tienes el primer vocativo señor decano de la facultad de lengua modernas licenciado Arthur Mack y yo Betsy Wong con código ¿estamos de acuerdo? ¿se entendió? a ver respondeme en el chat mi amor sí es la número 6 porque mira estás por acá los dos puntos encabezan citas sexuales los dos puntos encabezan enumeraciones los dos puntos encabezan ejemplificación los dos puntos encabezan sentencias conclusiones los dos puntos encabezan dictámenes solicitudes sentencias los dos puntos encabezan vocativos ¿de acuerdo? no mi amor no entiende Miguel Ángel no puede ir después de son no 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 hace rato que estoy diciendo eso que no se coloca dos puntos después de verbos salvo los casos específicos que yo te estoy planteando acá que son las citas sexuales o la sentencia conclusiones no solo en esos casos si yo te digo los días de la semana son dos puntos lunes martes eso está mal redactado está mal ¿me entiendes? pero en el colegio te lo han enseñado como correcto lamentablemente ni después de una preposición ni después de un verbo al margen de estos casos específicos que yo te estoy brindando ¿de acuerdo mi amor? ok gracias Cristina ok Cristina me entendió si yo te digo ¿no? los días de la semana son siete ahí sí puedo yo poner dos puntos para comenzar la numeración de cuáles son los días de la semana ¿no es cierto? los días de la semana son siete dos puntos arranco con minúscula porque ya sabes que los días de la semana se escriben con minúscula en español lunes coma martes coma miércoles coma jueves ¿se entendió bebé? sí ok vamos a cerrar aquí ¿ya puedo borrar la pizarra? ¿puedo borrar bebito? ¿puedo borrar la pizarra? ¿no? no puedo ya captúralo ¿me avisan? listo ya bebitos ahora sí borro no me mates así escribimos bastante ¿no me amas? sí y dice ¿no? los dos puntos se utilizan para reproducir palabras textuales después de los verbos decir reclamar afirmar exclamar por ejemplo la turista me preguntó y acá está entrecomillado como ya te expliqué la cita textual ¿está cerca el museo del prado? ¿no? esto de aquí es la cita textual y va entrecomillado también se usan dos puntos antes de los elementos de una serie de una numeración ¿te acuerdas? como me pediste como me pediste te escribo los nombres de mis amigos dos puntos Antonio Lucía Lucas y Javier ¿ves? dos puntos acá Antonio va con mayúscula porque Antonio es un nombre propio no por los dos puntos después del saludo de una carta querida amiga dos puntos te envío esta postal esto no es el saludo de una carta básicamente ya le dimos nombre eso se llama boca y aquí enumerados están uno a uno los casos ¿no? que te van a llevar a colocar dos puntos dice después de anunciar una enumeración eso ya te lo expliqué y solamente vamos a cerrar mira dice tres son los colores que me gustan esta oración puede ser ordenada de varias maneras ok yo puedo haber escrito así yo podría haber escrito así son los colores que me gustan son tres voy a agrandarlo rojo amarillo azul dos puntos rojo amarillo y azul mira voy a sacarlo ahí sabes tres 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 son los colores que me gustan los colores que me gustan son tres dos puntos rojo amarillo y azul porque no quiero que tú pienses que porque el verbo es gustan hay dos puntos no porque el orden de lo que se dice puede cambiar mira los colores que me gustan son tres esa es la primera idea y ahora voy a desarrollar cuáles son esos tres el rojo el amarillo y el azul eso es una numeración también para cerrar una numeración mira natural sana y equilibrada dos puntos así debe ser la alimentación esto es una sentencia o conclusión ¿verdad? antes de una cita textual después de la primera letra ¿no? debe ser mayúscula ya lo dijo Descartes o también podría ser así Descartes ya lo dijo pienso luego existo también podría ser así ¿ok? ya lo dijo Descartes necesita textual pienso luego existo o Descartes ya lo dijo dos puntos pienso luego existo ¿estamos? en las fórmulas de saludo en las cartas y en documentos que también ya lo vimos querido amigo te escribo esta carta pero comunicarte para separar la ejemplificación del resto de la oración puedes escribir un texto sobre un animal curioso el ornitorrinco por ejemplo ¿no? para ejemplificar como hace un rato te hablé del papá que paseaba el perro de madrugada ¿se entendió? sí estamos como que haciendo una sinopsis de lo tratado los colores que me gustan son tres ¿sí? sí, sí ahí está ¿listo? ahora sí puedo borrar ¿verdad? no te olvides que diez minutos antes del fin de la hora se les va a tomar una práctica calificada ¿de acuerdo mi amor? que tienen que salir perfecto ¿en dónde? en un me pregunta Yadira profesora ¿por qué algunos le ponen con coma querido amigo coma? bueno eso es cuando generalmente no es un documento Yadira si yo te digo ay amiga no sé qué hacer y yo estoy hablando directamente con mi amiga y yo estoy actuando soy actriz y parte de mi parlamento es decir eso ay amiga no sé qué hacer si eso está en un guión literario en un guión de escena pues amiga mía coma porque eso es un vocativo y los vocativos se separan con coma pero en documentos formales se separan con dos puntos ¿ya? esa es la diferencia Yadira en el hablar cotidiano lo vas a representar como una coma cuando reproduzcas ese hablar cotidiano en la escritura pero si se tratara de un documento documento una carta una solicitud un memorando ¿me entiendes? ahí se ponen dos puntos después del vocativo lo normal es que venga una coma pero en documentos se estila colocar dos puntos ¿ahora sí se entiende Yadira? ok Yadira preciosa avanzamos 5, 6, 7 dice también sirven para conectar proposiciones las proposiciones son las ideas que forman una oración compuesta ok que están conectadas a través de un elemento de conexión lógico textual yo te cuento que los dos puntos el punto y coma pueden funcionar como conectores también por eso que en ARV antes venía ¿no? el capítulo de y lativos donde el alumno tenía que completar oraciones incompletas valga la redundancia ¿no? con conectores y pero porque ya que aunque por esta razón así también además o también podían colocar coma dos puntos punto y coma porque son elementos de conexión entonces los dos puntos señalan la relación causa-efecto por ejemplo no necesitaba comer aún aún era pronto conclusión o resumen de la proposición anterior varios vecinos monopolizaron la reunión no lograron ponerse de acuerdo y verificación o explicación de la proposición anterior es un coche familiar cuenta con amplios espacios asientos cómodos seguros y cinturón ok es una explicitación de lo que yo estoy afirmando en la primera parte ¿cierto? ok y lo que ya te dije ¿no? en textos jurídicos y administrativos para certificaciones dictámenes ok solicitudes sentencias ok certifica dos puntos que José Álvarez García ha seguido el curso de tatatatatatata ¿de acuerdo? y te toca mi amor vas a intentar colocar los puntos ¿te parece? colocar los puntos a ver mi vida vamos a hacerlo juntos ¿ya? a ver dale yo te leo y tú pones los puntos a ver te leo aunque nuestra existencia sea gris Penosa, aburrida, difícil Todos queremos continuar un día más en este mundo Lo expresó formidablemente el escritor húngaro Imre Cartes A ver, ¿hasta ahí? Aunque nuestra existencia sea gris, penosa, aburrida, difícil Todos queremos continuar un día más en este mundo Ahí va el punto Y sigo con mayúscula Lo expresó formidablemente el escritor húngaro Imre Cartes Premio Nobel de Literatura Que fue internado a los 15 años en el campo de exterminio de Auschwitz Y que por lo tanto tuvo conciencia real de la muerte A una edad mucho más temprana que la media Que la media es que el promedio, ¿me entiendes? Y voy con mayúscula Recordando su adolescencia cruel, escribió Pese a la reflexión y al sentido común No podía ignorar un deseo sordo que se había deslizado dentro de mí Vergonzosamente insensato Y sin embargo tan obsinado Yo quería vivir todavía un poco más en aquel bonito campo de concentración ¿Qué? Eso fue lo que dijo Es una cita textual ¿Ok? Y arrancó La mayúscula Qué frase tan estremecedora y tan veraz Para nuestra ansiedad de seguir siendo Auschwitz era más dulce que el amor ¿Ok? Y ya le dimos sentido al texto Vamos con el texto número 2 Un ataque contra un miembro de la policía Ocurrió esta tarde en el sector 8 de diciembre Ahí acaba la primera idea ¿Sí o no? Es una noticia El comisario El alférez PNP Guillermo Guzmán Núñez Realizaba como todos los días El patrullaje por las calles Cuando se encontró con un grupo de Con un grupo de sujetos Punto Se acercó a ellos Les solicitó sus documentos Y les dijo que no podían estar fuera de sus pasas Tras conminarlos a que regresen a sus viviendas No, no leí mal Se acercó a ellos Les solicitó sus documentos Y les dijo que no podían estar Fuera de sus casas Ahí Ahí viene el punto Y luego Mayús Tras conminarlos a que regresen a sus viviendas O en caso contrario Serían intervenidos y llevados a la comisaría Los sujetos atacaron al comisario Ajá Aquí Pero mis Acá me parece que faltó una coma Sí, a mí también me parece que faltó una coma Sí Y luego dice Después Mayúscula Después de la golpiza Guzmán Núñez se grabó con su celular Para registrar la evidencia de la agresión ¿Qué tal? ¿Qué tal los textos? Bonito, ¿no? Ok Eso ayuda Vamos a borrar Los dibujos Tú en casa Vuelvelo a leer ¿Listo? A ver, te los dejo para ti Para que lo veas Yo te lo voy a leer nada más Y ya tú en casa Lo vas a puntuar Un video O un video Te cuento que video es una palabra con doble acentuación Es decirlo así Video O video Pero si dices video Con tilde en la I Un video O un video En este caso De una detención Se hizo viral en redes sociales En las imágenes Se observa Cómo Un oficial del ejército Abofeteó a un joven Que no quería acatar el toque de queda Lo cual es una falta grave Según Rosa María Palacios Las Fuerzas Armadas Están facultadas A aplicar un protocolo Retención Detención Llamada fiscalía Procesamiento Y procesamiento Ante el video Viral Muchos ciudadanos Aplaudieron la acción Al considerarla positiva Sin embargo La institución No lo ha estimado así ¿Por qué las Fuerzas Armadas No pueden golpear Físicamente A una persona? La abogada sostuvo Que el artículo 137 De la Constitución Señala que Durante un estado de emergencia Se restringe El derecho A tránsito Reunión Seguridad Personal E inviolabilidad Del domicilio La policía Y las Fuerzas Armadas No están facultadas A matar Puede detener A las personas Sin mandamiento Motivado A juez Pero estamos Encerrados Viviendo En una situación Tensa Y la mayoría De peruanos Cree Que toda solución A un acto De violencia Tiene que ser Respondido Como una violencia Mayor Comentó Rosa María Palacios Indicó Que estas Cuatro De doce Maneras De pensar Demuestran De la violencia De violencia Que se vive En el Perú Asimismo Alegó Que el estado De derecho No ha sido Abolido Y solo Debemos De obedecer El aislamiento Social Obligatorio Por coronavirus Ante este hecho Violento La institución Competente Ha dispuesto A capacitar A los miembros De las fuerzas ¿Qué tal el texto? ¿Qué veré? ¿Quieres que lo resuelva? ¿O quieres que te lo deje Para que tú lo hagas? Yo creo que para ti ¿Sí? Para que tengas Que hacer también ¿No? Cosa que avanzamos Ok Lo dejo entonces A pedido del público Y acá tienes más textos ¿De acuerdo? Ahora mire esto Corrige el uso Del punto y seguido Donde corresponda A ver Corrige Las cinco primeras Y luego tú Haces las demás Aquí se ha puesto punto Por cualquier lado Y tú tienes que corregir Quienes fueron Al concierto Aquella noche Salieron emocionados Hasta las lágrimas Tú no puedes cortar Las ideas ¿Viste? Si yo corto La primera idea Quienes fueron Al concierto Aquella noche Y yo te lo pongo Así en un escrito Tú me dirás Con justa razón Que les fueron Al concierto Aquella noche ¿Qué pasó con ellos? O sea Ahí falta Falta información Entonces eso No es una oración Y el punto Separa oraciones ¿Me entiendes? Ay La abogada No salía de su asombro Al escuchar a la población ¿Sí se entienden? Ahora la segunda Que avalaba La conducta violenta De sus autoridades Ay, ay, ay Eso no es oración Pero tiene verbo Pero no es oración ¿Quién te ha dicho Que todo lo que tiene verbo Es oración? ¿Quién avalaba La conducta violenta De las autoridades? La población Entonces acá no va Punto Esto Que avalaba La conducta violenta De las autoridades Está hablando De la población Entonces está en el mismo Enunciado ¿Viste? Donde no se respetan Las normas Ni los procedimientos Ok, aguanta Esto no es oración Porque si tú me dices Donde no se respetan Las normas Ni los procedimientos Yo te digo ¿Qué pasa ahí? Ah Reina ¿No? Reina el caos Aquí Reina el caos Allá Ahí recién Se volvió oración Creo que es absurdo Igual acá Cuando discutes Sin parar Para descubrir ¿No? Para descubrir Que nunca llegarás A un acuerdo Con aquellas personas ¿Me entendiste El ejercicio? Ok Tú vas a corregir Lo demás ¿De acuerdo mi amor? Esa es tu chamba Tienes que practicar Todo lo que se pueda Aquí también te dejo Para que juegues Para colocar Los dos puntos A ver Una conmigo A ver He comido mucho Oye justo Ese ha sido mi desayuno Un plátano Bueno no comí una galleta Sino un tequito Un jugo Y un vaso De leche Bueno Vaso de leche No pasa Ok Estas son comas De enumeración Y acá dos puntos Encabezando dicha Enumeración Como esto no es un propio No va con mayúsculas Va con minus Ok Así que ustedes Corrijan Ok No está mal Tienes que colocar Los dos puntos Mis películas favoritas Ah no te voy a soltar Borro Y sigo Actividades de repaso Para que tú Trabajes Ay no Se fue mi pajarito Que lindo Ya se va la palomita Chao Y comenzamos con algunas preguntitas Antes del examen A ver Rapito ¿Cuántos puntos seguidos Faltan en el siguiente Enunciado? A ver mi amor ¿Cuántos puntos seguidos Faltan? Banco rojo Mi consejo es el siguiente Nunca dejes para mañana Lo que puedes hacer hoy Punto La Proscatinación O sea El posponer ¿No? Es la ladrona del tiempo ¿Cuántos puntos seguidos Faltan? Solamente uno Porque si bien es cierto Acá falta un punto ¿Ok? Esto no es punto seguido Es punto y aparte Así que la respuesta Es uno ¿Cuántos puntos y seguidos Faltan en el siguiente Enunciado? Con un mínimo de medios Había imitado Gracias a su ingenio El aroma de los seres humanos Acertándolo tanto Al primer intento Incluso un niño Se había dejado engañar Por él ¿Cuántos puntos seguidos Has leído Le Parfum El perfume O has visto la película Fuerte ¿No? Ahora sabía que podía hacer algo más Ahora sabía que podía hacer algo más Punto Sabía que era capaz de mejorar este aroma Punto Crearía uno que solo fuera humano Que no solo fuera humano Sino sobrehumano Un aroma de ángel Tan indescriptiblemente bueno Y pletórico de vigor Que quien lo oliera Quedaría hechizado Y no tendría más remedio Que amar a la persona Que lo llevara O sea Amarle a él Grenouille Con todo su corazón Ajá ¿Cuántos puntos y seguidos? ¿Qué tal, Memo? Chévere, ¿no? ¿Por qué cuatro? ¿Tres? Borramos los dibujos Borramos aquí ¿Cuántos puntos y seguidos? A ver chicos Vamos, vamos, vamos El expresidente uruguayo Jaime Mujica dijo La humanidad tiene los medios Para que podamos solventar Nuestros conflictos en paz Punto Nadie Te puede devolver Lo que perdiste En un calabozo En la vida Hay que aprender A cargar con una mochila De dolor Pero no vivir Mirando la mochila Los únicos derrotados En el mundo Son los que dejan De luchar De soñar De querer Punto Pero Pero Este punto es aparte Así que ¿Cuántos puntos y seguidos hay? Tres Ajá Muy bien ¿Y cuántos puntos y seguidos Fuerdan en el siguiente enunciado? Hay alimentos que contienen Antioxidantes Minerales Y vitaminas Que combaten el cáncer Comer estos diariamente Puede protegerte De este terrible mal Tu riesgo de cáncer aumenta Si tienes sobrepeso Bajar de peso A través de una buena nutrición También te protegerá Punto Pero ese no lo cuento Cuento solamente Tres Dejarme a no Ok Entonces ¿Listos para el examen? ¿Listos para elление? ¿Listos para el experienced Bhelda? Uh ¿Listos para el 들고? Gracias por ver el video.